Agradezco la presencia vía telefónica de la doctora Ana Isabel Grijalva Díaz, quien es investigadora del Colegio de Sonora, y para que nos hable de un tema muy especial, sobre todo, cómo poder hablar de ese coloquio nacional denominado Grandes Empresas, Familias Empresariales y Empresarios Regionales de la Frontera Siglos XVIII, XIX y XX. ¿Cómo está, doctora Ana Isabel? Buena tarde. Hola, buenas tardes, Sintia, muy bien. Pues molestándola, sobre todo, para que nos hable de este coloquio nacional muy interesante y que abarca, pues, tres siglos. Sí, abarca tres siglos, pero en realidad estamos concentrados, no sé, en el siglo XX. La idea era conformar a los profesores, investigadores, historiadores, estudiosos de estos temas para que nos hablaran del devenir o de la formación empresarial durante el siglo XVIII, XIX y XX, pero, pues, la mayoría de los profesores se concentra en el siglo XX porque es donde florece más la organización empresarial. Sí. Es decir, la liberación de los mercados tiene mucho que ver con la formación empresarial de finales del siglo XIX y principios del XX. Ya, ¿este coloquio nacional cuándo arranca o ya arrancó? Este coloquio nacional lo arrancamos el día miércoles 21 a las 10.30 de la mañana. Ok, ¿una sola exposición? No, tenemos varios expositores invitados a nivel nacional y local, contamos con profesores de otras universidades, sobre todo del norte de México, del Colegio de la Frontera Norte, del Tecnológico de Monterrey, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y también tenemos tres importantes empresarios locales que nos hablarán sobre el devenido o el desarrollo de sus empresas de aquí en Hermosillo. ¿Qué tan complicado, doctora, es esta selección? Luego de repente, pues el tema muy ambicioso, un tema que interesa precisamente a todos, pero ¿cómo es que ustedes seleccionan a los invitados? Bueno, pensamos en aquellos que han trabajado los temas, que ya tienen tiempo trabajando estos temas, y aún así, con el asunto de la pandemia, pues algunos profesores no pudieron participar. Sí. Este, pues estamos muy contentos con los que participan con nosotros, y que esta es una actividad que se viene desarrollando ya de muchos años atrás. En esta ocasión tocó al Colegio de Sonora organizar este evento. Ajá. Entonces, ¿miércoles 10.30 de la mañana en la plataforma del Colegio de Sonora o dónde podemos entrar? Facebook Live, pueden ver la transmisión de este evento, empezaremos a las 10.30, para continuar después por la tarde con una conferencia del doctor Mario Ceruti sobre familias y actividades empresariales en el norte de México, proyectorias y perdurabilidad intergeneracional. O sea, vamos, se va a tratar primero que nada en este evento la parte teórica de cómo se ha venido estudiando a las empresas, a las empresas familiares y regionales. Este, y después por la tarde, Ana Baranzini, empresaria local, hablará sobre italianos en la costa de Hermosillo, sobre la familia, pues, Baranzini, ¿no? Este, y la empresa Luz Helena, así como otras empresas formadas por los italianos en el siglo XX. Seguirá a la mesa de trabajo el jueves por la mañana con una interesante ponencia sobre la industria lejera en el norte de México, el caso de Lala. La doctora Eva Rivas, de Pernodesto de Monterrey, nos hablará sobre esta empresa, pues, que tiene impacto, ¿no?, a nivel nacional y sobre todo en el norte, sobre la producción de leche. El doctor Joel Espeje en Blanco, el profesor de la Unison, nos hablará sobre el gusto por el café en Sonora, pero se enfocará en una empresa comercializadora de café aquí en el... ¿Esa exposición será el jueves? Este será el jueves a las 10.50 horas, a las 10 de la mañana con 50 minutos, y después, este, nos hablará sobre las compañías de... La compañía mexicana de Agua Caliente durante los años 30 en Tijuana, ¿no?, aquellas compañías formadas por Abelardo L. Rodríguez. Ok. Y en la tarde, bueno, después de esta ponencia, dos profesores de talla también nacional, bueno, nos hablarán sobre la imagen y estrategia bancaria de Banamex y sus sucursales de esta parte desde 1900 a 1970, aunque en el caso de Banamex, Banamex llega a México y se forma en México en 1660 y en Sonora tenemos la primera sucursal, o la primera agencia de Banamex en Navojoa, por allá en 1898, ¿no? Ya. Entonces, ese es el impacto que va a tener, pues, el análisis que va a tener sobre Banamex. Por la tarde... Sí, perdón. Adelante, adelante, la escucho, perdón la idea. Sí, por la tarde, también es importante hablar de nuestros empresarios locales, en la tarde nos hablará el ingeniero Francisco Salazar Giotonini sobre el vino, productores y precios y cambio climático, ¿no?, qué hace para permanecer en el negocio. Él hablará sobre, en particular, de la Hacienda San Jerónimo, que él dirige y está proyectando hoy en día en el mercado local con el vino, con los vinos Giotonini. Díganme. No, no, es que le iba a preguntar, doctora, que... O sea, me está hablando de familias exitosas de toda la vida, ¿no?, que los Barancini, Giotonini, los nombres que ustedes están manejando, que son gente que realmente saben de lo que van a hablar, pero evidentemente no alcanzan a tocar lo que nos está tocando vivir, porque llegan hasta el siglo XX. ¿Cómo es que están ellos saliendo adelante a pesar de la pandemia, no? Digo, será a lo mejor una pregunta que se vaya a colar por ahí. Lo interesante de que estén con nosotros tres empresarios locales, porque también estará Javier Rivas de la Torre de la Cubiela el día viernes para cerrar el evento a las 12.30. Ellos hablarán incluso también de estas coyunturas en las crisis. Sí, sobre todo, bueno, el ingeniero Giotonini nos hablará de lo que está ocurriendo en el mercado del vino y el cambio climático ahora que China está invadiendo los mercados. Muy interesante. Ellos tratarán un tema en realidad muy novedoso porque va a hablar sobre el cambio climático y la manera de hacer rendir los cultivos o de permanecer con estos cultivos en suelos donde ahora sí el agua es cafea y por otra parte donde el agua es abundante, ¿no? en regiones dispares. Esto es. Pero también, pues, Javier Rivas, que también nos hablará sobre la cubiela, y estas inflexiones en su devenir histórico empresarial también son importantes porque en este momento, pero va a estar abierta la pregunta al público para que justamente hagan ese tipo de preguntas como la que acaban de hacer qué hacer frente a la pandemia con una empresa que tiene que permanecer viva, ¿no? con un mercado abierto, local y sobre todo con productos nacionales y extranjeros y hacer frente a estas crisis. Por supuesto. Pero el miércoles, entonces, engánchense, decía yo, en cualquiera de estas propuestas que todas valen la pena. ¿Algo más que quiera agregar, doctora? Muy invitados, soy público en general. Yo creo que son temas que a todos nos competen. Así es. El público en general, pues, somos consumidores de todos los productos de los que aquí se hablan. Y conocer también el debería histórico de cómo se hace, cómo se forma una empresa, que es como una familia que vive o generaciones en esta empresa. Muy bien. Yo te invito a hacer clic en la página del colegio, en el banner, ahí pueden descargar el programa. Y también, este está dentro del Facebook del Colegio de Simón. ¡Gracias! ¡Gracias!